Te invito a seguir al canal tanto en Facebook como en Instagram. Los enlaces a ambas plataformas estarán en la descripción de este vídeo. Hola futboleros. Ya hablamos de la sudamericana, pero ahora, toca hablar del torneo más prestigioso de América, la Conmebol Libertadores, competición, que dejó varias polémicas, como sorpresas, pero el día de hoy no hablaremos de eso, sino que, estaré analizando a cada equipo, y daré mis predicciones, de los 3 cruces confirmados de cuartos de final, a la espera de lo que suceda en el juego de vuelta entre Fluminense y Cerro Porteño. Sin más palabreo, iniciemos con el vídeo. Antes de pasar a las predicciones, les muestro mi desempeño de pronósticos de octavos de final. No solo en la sudamericana me fue fatal, sino que, en la Libertadores, apenas acumulé un 28,5% de efectividad. Cabe recalcar, que en el duelo de Cerro y Fluminense, me incliné por el cuadro brasilero y por el momento, ellos van ganando la serie, por ello, eso me puede servir como consuelo. Los cuartos de final, de la Libertadores, inician con el duelo entre Olimpia y Flamengo. El decano, viene de eliminar a uno de sus verdugos en fase de grupos. Con mucho aguante, Olimpia supo contener a Inter, y con un Aguilar como arquero figura, el decano pudo extender el partido a la tanda de penales y, eliminar en esa instancia al Inter. Olimpia no es un cuadro que juegue bien, sin embargo, es un equipo que cambió mucho desde la fase de grupos y sabe defenderse muy bien, por lo que, sea cual sea su rival, les costará derrumbar el muro defensivo del cuadro guaraní. Enfrente está Flamengo, cuadro que eliminó a Defensa y Justicia, siendo muy superior. Flamengo quiere volver a sentir la gloria eterna, y sin dudas tiene un equipazo para remar hacia ese objetivo. El cuadro brasilero, jugando de local o visita, siempre es el protagonista de sus partidos, y en esta fase, esa virtud les puede favorecer muchísimo. Una llave que promete muchísimo, y donde creo, Olimpia nuevamente dará el batacazo, y eliminará a Flamengo. Pasamos al segundo cruce, duelo de brasileros, entre Sao Paulo, y Palmeiras. Equipos que se conocen mucho, y que tienen hambre de gloria. Sao Paulo, viene de eliminar a Racing, en octavos. El conjunto brasilero, jugando de local, no hizo un buen partido, sin embargo, en su visita a la Argentina, despachó de manera fantástica a su rival. Sao Paulo puede volver a ser ese gran equipo, que alguna vez fue, tiene todo para lograr eso, sin embargo, deben mejorar en algunos aspectos. Su rival, Palmeiras, viene de eliminar a la Universidad Católica, con mucha polémica. Le costó mucho a Palmeiras poder avanzar de fase, y es que, en su partido frente al equipo chileno, no se vio en ningún momento, a ese Palmeiras con buen juego, cosa que llama mucho la atención. Un duelo en donde puede pasar cualquier cosa, aún más, si tenemos en cuenta, que ambos equipos se conocen bastante. En este partido, aunque sea difícil, creo que Sao Paulo se meterá en semis. Llegamos al último juego confirmado de esta fase, el partidazo entre River Plate, y Atlético Mineiro. El millonario, viene de eliminar a Argentinos Juniors, en una llave bastante complicada. River tuvo que poner toda su artillería, para poder eliminar a Argentinos, y es que, en el juego de ida, el cuadro de Gallardo dejó mucho que desear. River es un equipo, que por más que tenga todo en contra, siempre encuentra una forma de revertir el resultado. Enfrente tiene a Mineiro, equipo que llega a esta fase, con muchísima polémica. Mineiro viene de eliminar a Boca, en una llave, donde francamente, recibieron ayuda arbitral, cosa que no es culpa del cuadro brasileiro, sino de la Conmebol. Dejando de lado todos estos horrores, Mineiro no me convenció con su juego, ya que tienen muchos inconvenientes a la hora, de proponer un estilo de juego. En este cruce, salvo ocurra alguna catástrofe arbitral, creo que River Plate, nuevamente accederá a las semifinales de la Copa. Con esta última predicción, estos son mis candidatos para avanzar a las semis de la Libertadores. Cuéntame cuáles son los tuyos, en los comentarios. Con esto, en semis tendríamos a un club de Paraguay, Brasil, y Argentina. De esta manera concluye este video, te invito a que me dejes un me gusta, si el video te pareció entretenido. No olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima.